Si porque dices que te vas Tu vas a hacerme sufrir y padecer Con la mayor fatalidad de suspirarle a una mujer Si porque tienes nuevo amor Piensas que sufro y que voy a morir Anda y busca otro camino El que mejor te pueda convenir Anda y vete a navegar Mujer farsa y traicionera Que con el tiempo sabrás Lo que cuesta una tontera No lloro porque te vas Ni lloro porque te alejas Y mírate al pelo salimos los dos Ni me debes ni te debo nada Te quedo a restar Andra y vete a navegar Mujer farsa y traicionera Que con el tiempo sabrás Lo que cuesta una tontera No lloro porque te vas Ni lloro porque te alejas Y mírate al pelo salimos los dos Ni me debes ni te debo nada Te quedo a restar Música 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 Música